La verdad que un poco inesperado, porque ha sido todo muy rápido. He intentado adaptarme lo más rápido posible y, bueno, la verdad que muy contento. Yo creo que Griezmann tiene una calidad brutal que, bueno, ya lo sabemos todos, pero hasta que me entrené con él y vi cómo era entrenar con él, la verdad que todavía me sorprendió más. Que no te lo esperas, que no te lo crees y luego, una vez que ya estás ahí con ellos, pues es como un sueño cumplido y la verdad que es un orgullo. Para mí lo es todo, tanto a nivel personal como en lo deportivo. Yo creo que el Atleti me lo ha dado todo, tanto dentro como fuera del campo y la verdad que se lo debo todo. Antes tenía muchas, pero ya como me salen solas, pues ya no te sabría decir, pero, por ejemplo, hay gente que entra siempre con el pie derecho, pues yo lo hago al revés, con el pie izquierdo y luego en el vestuario tengo unas cuantas, pero ya es que no te sabría decir porque me salen solas ya. Me han acogido muy bien todos desde el primer día y, bueno, me llevo muy bien con todos. Los españoles, porque al fin y al cabo, pues el idioma son con los que más trato, o con Rinildo, o Savic. Trato con todos, la verdad que todos me han acogido muy bien y estoy muy agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!